Hace instantes accidentes cerca al colegio nacional en Sechura Tras la imprudencia de dos choferes, conductores de un auto y una motodaxi, dos niños quedan gravemente heridos A continuación el testimonio de una de las personas quien estuvo cerca al lugar de los hechos A continuación el testimonio de los hechos A continuación el testimonio de los hechos